Según vayamos avanzando hay que tener muchísimo cuidado con el fuego amigo, eh, no os calentéis, que sé que tenéis unas ganas de disparar de la virgen Prueba de comunicación interna a Delta Sí, sí, afirmativo 100.4 100.5 era antes, lo tengo yo aquí apuntado Ok Ok, establecida 100.4 Delta La de larga, 60 De 0 Exacto, 70 Está desasignada Prueba de radio por 100.4 5 de 5 Prueba de comunicación por 50 Delta para mando Afirmativa por 50 para mando de Alfa Afirmativa por 50 para mando de Alfa Contra el áfirmativo Contra el áfirmativo Eh Vale señores, preparados para desembarcar Abajo Vale Venga, aquí mismo Vale Que sea, eh, cuánto tiempo, cuánto tiempo, cuánto, o sea, cuánto peso llevas, 32, ¿no? Eh, sí Ok, vale Pues entonces tú pasarías a ser el número uno, si no me equivoco Vale Número uno, Martins tendríamos, eh, seguiría de número dos Nuestro tramo Nuestro tramo era el número tres, si no me equivoco Yo sería el cuatro, ruso el cinco como AT y el seis termi como médico, ¿vale? Vale El dos, ¿quién es? El dos es Martins Que es el, es el, el operador JTAC, entonces, como va a tener comunicación y cercanía con el uno Pues si el uno ve algo, pues le puedo informar a él Directamente, o sea, seríais el binomio uno de la escuadra Yo iría con, con nuestro hombre, con nuestro tramo, el ametrallador Sí Y el AT y el médico, pues serían el binomio tres de Delta Eh, ruso, en cuanto estemos en el vehículo de transporte Desequípate de algún elemento que veas que no, que no te va a hacer falta Creo que antes, pues llevaba, no sé si quince cargadores que hace, entonces Llevo diez Quítate O puedes tirar la pistola Claro, quítate peso para tener movilidad Porque si no vas a ir totalmente a rastras Es que creo que vamos equipados hasta los dientes, ¿no? Yo llevo quince, tío Si seis cargadores Claro Claro, en el vehículo podemos dejar El exceso de, de peso Espero que no dejen una, un, una mina por presión y la pisemos Marcas el objetivo Bueno, Gersia, dale tú ahí un poco de info Info, tú eres el líder de misión, ¿no? Ok, bueno, pues estamos listos Delta está listo Ok Ok, recibido Nos vamos a desplazar en helicóptero, ¿no? Ok, perfecto Ok, entiendo entonces que va a ser una inserción en caliente en el punto fijado en mapa Ok, recibido Bueno, señores, inserción en caliente, ¿eh? Vamos a correr un riesgo increíble porque nos vamos a meter muy cerca del objetivo primario Así que como vamos a desplazarnos en... o sea, va a ser un transporte aéreo, va a haber un LZ En cuanto toquemos suelo En cuanto toquemos suelo intentamos ponernos en una zona segura Y observar a qué nos enfrentamos Porque si os fijáis en mapa, nuestro punto designado de aproximación es una zona que no hay mucha cobertura Igual nos tenemos que desplazar más al norte A unos edificios que hay a unos 400 metros al norte Alfa para Lima Charlie, ¿me copias? De momento no Se marca con la PDA entre los pilotos Eh, señor Dime Alfa para Lima Charlie, ¿me copias? Adelante, vale Vale Sí Ok, perfecto Afirmo, ¿está el Chinook operativo? Vale, perfecto Tampoco sé si nos van a dejar en un LZ y nos vamos a tener que desplazar a pie al punto designado O vamos a atacar en bloque Supongo que nos informarán ahora Vale, nos vamos al helicóptero, venga, vámonos Venga, adelante Uno, dos, tres Venga, me muevo, vamos Bravo, eh, Alfa, proceda Vale Vale, mantener por aquí Eh, ¿dónde está el helicóptero? Que no lo veo Ah, ok Vale, está lejos ¿Quiere que vas a ir corriendo? Voy a... Bueno, eh, que sea, tenemos un hombre que lleva cincuenta y pico kilos Vale, cincuenta, señor Para parar Ok Aquí, Wizzle, de Charlie Adelante Eh, Wizzle, es un posición Estoy todavía en el hangar, está preparando el armamento, estoy listo Vale, vamos a ver Ruso, sobre todo las granadas de humo, elementos que veas que te... que te pueden penalizar el peso Algún cargador Alfa, para la Lima, Charlie Embarcados Bravo, adelante Siad, ¿me escuchas? Como pasajeros de esas cosas que... Bravo, embarque Claro Info, nosotros somos Delta Bravo, ¿me recibe? Chicos, ¿quiénes eres? Bravo Bravo Alguien, embarcar leches ya Con la calma Claro, es que se... eh... se ha caído el líder y no ir a la comunicación, yo creo Vale, señores, somos los últimos en embarcar, ¿eh? Sí 33 kilos Martín Nunca dejes la morfina tirada en el suelo porque me la puedo clavar en la bota y ya voy colocado desde el inicio No, no es mía, no es mía Vale Lo que dice todo, no es mía Vale ¿Dónde veis el peso? En el inventario arriba Primero vamos nosotros, porque Charlie parece estar en la espera también Ok Eh, Charlie, ¿embarcamos antes que ustedes o después? Después, ¿no? ¿Tenéis abajo una barra? No, no Sí, vamos a embarcar después de ellos La barra me llega a la punta de la pista Claro, a mí la barra me sale, pero no sale el número de cuánto Claro, pues yo la barra la tengo en el gatillo de la pistola y tengo 33 con 3 Sí Arriba, al lado de tu nombre tiene que decir Termi, arriba de todo tu equipo No, no, que no sale, que ya me ha pasado... No sale, ya me ha pasado ya me ha pasado... A veces no sale Cierto Se me cae donde debe ser el 31, así lo digo yo Sí Igual calculo el de Termi que tenéis eso, 30 kilos, mono Sí Yo lo tengo hasta la boca echada de la pistola Estoy ya de 80% Sí, si estás como yo tenéis eso, 30 kilos, mono DELTA, cuando Charly embarque, esté embarcado, embarque usted Vale, preparados para embarcar, que sea Adelante Charly a bordo DELTA embarcando Vamos, Martins Me muevo Venga, ahora, adelante 3 DELTA a bordo 4 DELTA Billy, tienes que marcarme zonas seguras, ¿vale? DELTA a bordo Donde ha puesto muerte, ¿no? En Instagram No, eso es una gente Vale 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 Vale, que sea, creo que lo va a hacer Billy, entonces Sí, sí, no, han dicho Ok Alejalo Ok, ok Yo creo que las zonas marcadas son razonables, ¿vale? Vas dejando en Bravo o Charly O un poco más alejadas Vamos a no correr el riesgo Me está diciendo muerte que lo ponga en la LF-Catchinus Que está al sur de Instagram Wiesel para mando, despegando Recibido, Wiesel No arriesgue el aparato, Wiesel Vale, ya empieza a sonar la chapa Aero, aero, a partir de ese, a partir de ese 1-K Le he estado disparando Aero, 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 deco Uff, cada vez alejan más el LZ de nuestro punto designado El suelo El suelo El suelo El suelo El suelo El abajo El abajo Vale, a ver, vamos a regruparlos en uventud Ok Ok Voy a apuntar aquí a... Mando de eco, ¿me escucha? Uso... Estamos en la posi transgresizada en el mapa Recibido de todo Ok Vemos, eh... Tenemos el SINCA delante Dos SINCA Si le... Puede contactar con aero Le dice que lo hemos marcado en el mapa Vamos a colocarnos a 50 metros al este 50 metros al este De esa pequeña cobertura Ahí, cuerpo hacia... Hacia la derecha Vale... Sale uno hacia la derecha Wizzel, Wizzel... De mando Venga, Martins, va Wizzel, de mando Venga, por aquí A toda la malla Que cada escuadra vaya a su punto de entrada Hostia, pero nuestro punto... Nuestro punto de entrada está en casa, Dios Vale, mantener un momento, eh Mantener un momento porque... Nuestro punto de entrada está... Está lejísimo, hostia Wizzel, ¿me refiere? Medio kilómetro, uno... Vale, un momento Hostia, dos kilómetros y medio Madre mía Quiero que nos hemos acercado ya al marcado, eh No me voy a... Un poquito Un momento Dos kilómetros y medio rumbo 060 Es que eso... Es una... una barbaridad Deberíamos seguir a Bravo y luego ya seguimos por nuestra cuenta Claro... Venga, pues vamos a hacerlo... ¿Dónde está Bravo? Pues acaba de ir... Vale, tenemos que entonces... Bajar aquí abajo y rodear hacia la izquierda... Que sea... Pero es que son dos kilómetros cuatrocientos de pateada, eh... Hasta nuestro punto... Vale... Venga... Pues adelante... Venga adelante... Venga, nos tramo, vámonos... Vamos... Vamos... Vale, nos tramo... Ponte de pie que así te cansas menos... Te vas agachado... Ahí... Vale... Cuidado, eh... Señor... Voy a alapar con Bravo o sigo nuestro camino solo... Es que nosotros tenemos una pateada más larga que los demás... Así que vamos a tener que buscarnos la vida... Podemos ir para el dedo con Bravo... Vale, que sea... Vamos a saltar al otro lado de la carretera y continuamos paralelos a Bravo por la derecha... Aunque tenemos que hacer una envolvente mucho más larga... Venga, cuando quieras... Vale, salimos... Vámonos, señores... Venga... Adelante... Es que tenemos una pateada brutal... Y vamos cargadísimos de peso... Eh... Bravo... Si quieres, se está ahí adelante... Para... No, no... Si Bravo son los que están ahí a la izquierda... Mira los que están... Está ahí adelante... Y ese que va ahí adelante es solo... No tengo ni idea... Si nada... No me vamos a preocupar de nosotros, de Bravo y de... Vale, que sea... Te informo... El rumbo directo hacia nuestro punto es el rumbo 050... Entonces... Igual tienes que hacer un ligero arco por la derecha buscando coberturas... Para no ir tan pegados a la población... 080 y después 050... Eh... Ya de retomar para 050... Ok... Pues eh... Bajo tu criterio el avance... Y vete... Organizando descansos cada minuto... Una cosa así... Para recuperar aliento... Vale... Le recibo, Wiesel... Lo recibo... Bajo con interferencia... Ok... Venga, nos movemos, señores... Es que no viene... Ya está... Ya está como intentando contactar y uno... Bien... Wiesel, adelante... Encima... Ahora entramos aquí en un terreno con cobertura 0... Muy... Muy empinado... Controla... Controla... Voyar... Había que contactar con Mando que... Wiesel no... Contesta... ¿Ah? Alpha de Mando, ¿Me recibe? Alfa da a Lima Charlie, estoy esperando a ver si inteligencia me inserta ese hombre, pero por ahora sin resultado alguno. Aperación de nuestra 4. No he decidido, trataré de ver si inteligencia me lo pueden insertar en zona, vale. Hay un hombre ahí delante a unos 300 metros que va solo hacia rumbo 50. A ver si es una herida que han dejado por ahí de pistas. No lo sé. Posición Bravo. A mitad de ruta, aproximación a nuestro punto de encuentro. Roy, fíjate cualquier punto configurado, nuestra misión está fijada de mano, cambio. Día 4. Nos movemos, Dima. Delta de mando. Adelante de mando. Posición Delta. Estamos paralelos a Bravo, avanzando hacia nuestro punto de entrada, aunque nos esperan dos kilómetros de pateada. Recibido, no se puede hacer otra cosa. Háganlo posible, eviten cualquier punto conflictivo. Cap y cierro. Copy de Delta, cierro. Venga, a ver si, cuando quieras. Seguimos. No nos queda otra que patear. No se mueve. Adelante. Helicóptero, enemigo. Vale. ¿El helicóptero del sur es enemigo, entonces? El helicóptero del sur, sí, es enemigo. Pues, ojito. Claro, es que encima estamos en una zona con cobertura mínima. Ahí, entramos en piedras ahora, señor. Cuando estén, me avise ni salí. Wizzel, Wizzel. Aquí Delta, por frecuencia 7-0. ¿Me copia, cambio? Vale. En 3-1-0 tenemos múltiples vehículos. Múltiples vehículos en 3-1-0. Claro, es que esa es la población objetivo. Nosotros tenemos que intentar llegar a nuestro objetivo. Hay que ser rápidos. El descanso lo más rápido posible y ponernos en movimiento. A ver si ha preparado para retomar. Parece una chatarrería, pero hay mucho. Vale. Ok, nos tramo. Venga, nos vamos. Adelante. Ok. No hace falta que vayas agachado, que así no te cansas tanto. De momento. Estamos a 1.600 metros del punto designado. ¿Cómo, señor? Por radio que no lo escucho. 1.6 clicks. A 1.600 metros del punto. Recibido. Wizzel va a realizar un ataque marcado por Charlie. Aéreo, aéreo, lo disparan. Por frecuencia 6-0, por fin. Vale, eso es que estaba fuera de rango, Martins. Vale, vale. Vale, creo que estéis atentos sobre todo en la zona esta, a ver si... ...en las proximidades flanco derecho de la población tenemos algún... ...algún antiaéreo, eh. Porque es muy probable que en cotas elevadas en nuestro avance veamos algo. ...decibido. Voy a ver que se está liando, madre mía. Señor. Dime. Cuando llegamos a las piedras del convento de un antiaéreo. Copy, que sea. Smao, céntrate. Vale. Mando, mando al eco. Dime. En dirección. En dirección. Eh, 340. 335. Complejo de casas. Un silica. 340. Vamos a comprometer esto. 335. 340. Complejo de casas. Complejo de casas. Complejo de casas. Mando, mando de eco. Bueno. Según Martín. Adelante eco. Es un silica. ¿Están disparando hacia mi zona? Un antiaéreo. Negativo. Mando no. Está disparando ahora mismo. Vale, sí. Lo veo, lo veo. Adelante eco. El estado principal es neutralizado. Oye. No disparen al tanque que están en nuestra zona. Estamos muy pegaditos. A 10 metros de un tanque. Espera un momento, eh. Vamos a ponerle una carga. Voy a poneros la comunicación de mando para que... Para que la escuchéis así. Sabéis cuando podéis hablar y cuando no. Porque hay un... Tengo un jaleo ahora mismo. Un momento. Solo hay que hablar menos, Dios. No saber cuándo. Hay que hablar menos y yo también. También. Un momento. Dentro complejo del silica. Martín. Dime. Volumen 50. Sí. Vale. Si cuando veamos un tanque me dices la distancia, puedo ser más preciso. Ok. Vale, que sea. Eh... Siguiendo nuestra ruta de avance, creo que vamos a tener que envolver hacia la loma que hay a la derecha de la posición de ese antiaéreo que has detectado. A ver si desde ahí nuestro designador láser puede fijarlo, ¿vale? Me activo. Pues entonces es que no tienes. Efectivamente. Quiero que nos vayamos ligeramente al este, hacia altura. A ver si Martín tiene la posibilidad de designar con el láser ese antiaéreo para que el A10 lo de arriba. Lo estoy viendo. Es como un radar, ¿no? Vale. Sí. Ok. Venga, nos vamos a mover. Puedo marcar el edificio desde aquí, eh. Bueno, si cogemos un poco de altura nos vamos. Venga, que el uno se ha movido. Se mueve. Venga, vámonos. Venga, adelante, adelante. Han tirado humo verde. ¡Buah! Lo acaba de volar el A10, el antiaéreo. Sí. El A10 acaba de derribar el antiaéreo que habíais detectado. Que sí, así que cambio de planes. Es ruta original. Nos estamos prendiendo toda la juerga porque nos han mandado una pateada de la hostia. Sí, lo sé, lo sé. Es lo que tiene ser una escuadra delta, ¿no? Si fuéramos alfa estaríamos metidos en todo el fregado. Pero bueno. Nos ha tocado esta tarea, así que nada. A cumplirla. O a intentarlo. Joder, me parece una posición súper alejada de lo que sería la fiesta. Yo creo que deberíamos de virar hacia la izquierda y aprovechar la cobertura de estas pequeñas elevaciones que tenemos y observar desde una posición más cercana. Estamos súper lejos y nos vamos a ese pozo. Voy a comunicar por radio y transmitirle la nueva ruta de avance. Es que esa otra me parece puesta muy al azar. Un segundo que tengo. A ver. Tenemos aliados en 3-4-1. 3-4-1. Aliados. Sí, es muy probable que sea Charlie. Claro. Podemos intentar llegar, Gesia, por la derecha de esa carretera a las edificaciones que tienes exactamente en norte puro rumbo 0-10. En visual. En vez de irnos tan arriba, pues toman una posición defensiva allí. Vale, ¿quiere que vaya recto o que tome un desvío? Haz una ruta un poco segura. Aunque bueno, estamos cubiertos por Charlie a la izquierda. Si vamos rectos yo creo que tampoco estaríamos en peligro. Toma la carretera para estar cubierto y tener visual. Venga. De acuerdo. Sí. No se mueve. Edificaciones parecen mundiales. Venga, me muevo. Vámonos, señores. Audio de helicóptero, eh. Ha caído el mando global. Olé. He oído una... Cubrios que... Con toda la movida que están haciendo... Claro. ...sin despedarnos, normal que caigan. Helicóptero por... Por este, por eco. Visual, eh. Sí. A cubiertos que le he visto hoy artilleros. Así que nos puede... Nos puede abrir por... Claro, es que nosotros estamos... Está con el norte. Está con el norte. Está con el norte. Sí, sí, sí. Lo bien que no pasaría yo aquí con un llave, ¿no? Está con el norte, vamos a ver. Apenas te vas al helicóptero, señor, la nudo, eh. Ok, iglesia. Perfecto. No tengo contacto visual con ese... Elemento en el norte. Vale, eh... Los veo, sí. Parecen dos civiles. No se mueve. Venga, nos vamos. No se mueve. ¿Estás cansado? No, no. Es que felicita este bus. Hay una puta cobertura en el power. Que sea, si mantienes ese ritmo Igual podemos envolver la piedra de pico Que tienes justo ahí a media altura Y luego bajar hacia la izquierda Vale, voy hacia aquí Fua, es que están las explosiones ahí mismo, macho Algo, vehículo que han destruido o algo Sí, es que están escuchando explosiones continuas Es que lo que pasa también muchas veces Es que en la aproximación no se hace bien Y los detectan y ya Claro, claro, claro Hombre, ya sabéis que hoy estamos un poco como acelerados Después de lo que ha pasado la primera vez Pues ahora toca correr, no nos toca otra En fin, a ver qué es lo que salió Ok, vamos a recuperar el aliento, venga Teniente, ¿no nos estamos desviando demasiado de la población? Que estaría como 320 o algo así Posiblemente De hecho... Es que me parece que cada vez nos estamos yendo más lejos De acercarnos Sí, pero es que si te fijas en el mapa Voy a marcarte en el mapa ¿Dónde estamos? Estamos exactamente aquí Ahora mismo Y nuestro punto Nuestro punto de entrada Fíjate donde lo han marcado Yo decía de movernos a esta posición O sea, no vamos a ir a delta El punto delta Vamos a movernos a esta posición Y desde aquí sí que vamos a estar En opción de bajar y meternos por aquí De acuerdo Sí, continuo Nos vamos a las hojitas esas de 21, 27 Desde ahí a lo mejor tenemos bastante visual Claro Venga, seguimos Vamos a intentar llegar a esas edificaciones Y luego nos vamos hacia Whisky Ya veréis cómo nos metemos en el fregado Lo que pasa es que igual es arriesgado a la hora de entrar Cuando quieras, Grecia Solo tenéis que daros cuenta De que a ellos les ha tocado Un desplazamiento a pie De un kilómetro Y a nosotros de dos kilómetros y medio Es más del doble No, si han sido ellos Que han empezado las hostidades demasiado pronto Grecia, lo que vamos a hacer es Bordear por los edificios de 3,40 Y luego nos vamos hacia los de 3,30 Que decís vosotros Que me he confundido Estamos en el 3,40 Y de 3,40 vamos a los de 3,30 Exacto, vamos a hacer eso ¿La limpieza en el de 3,40? Sí, pues Nos pasamos por fuera Sí, podemos entrar y hacer una limpieza rápida Y de ahí nos vamos a 3,30 Lo que hay en la periferia de 3,30 son civiles Aparentemente desde aquí Pero cuando estemos en los edificios de 3,40 Vamos a tener más información Vale Es una apateada directa, señor Así que nada de cobertura Lo sé, lo sé Nos la vamos a jugar Tenemos cobertura por la izquierda Con la loma Que nos cubre un poco A ver si no nos ven Me está preparado el humo Por si acaso Exacto Buena idea ¿Salgo, señor? Cuando quieras Bueno, todo preparado Salgo, ¿eh? Venga Nos tramo Adelante, vámonos No se mueve Venga Venga, me muevo, señores Vámonos Vale, 5 y 6 Intentar limpiar el edificio De la derecha Vale, nos tramo Tuyo al edificio central Martins Y que sea El edificio de la izquierda Vale, nos disparan Nos disparan Cubrílos, cubrílos Nos disparan Desde la izquierda Nos tramo Vente, vente A la derecha Cúbrete con la Vale, ¿nos veis? Nos veo, nos veo 2.80 2.80 2.80 Aproximadamente Véhículo Véhículo en 2.20 Atentos Bueno, tenemos una cortina de humo Que nos está cubriendo Vale, nos tramo Podemos utilizar los edificios Para cubrirnos Para no estar tan expuestos Recordadlo Los tenemos aquí al lado Se ha bajado Se ha bajado la tripulación De él Se ha bajado la tripulación De él Martins No te muevas Ni un centímetro A la izquierda Que está Nos tramo Disparando Por encima De tu gombro Casi Percibido Negativo Copy Copy Joder, tengo un cabrón ahí Alguien Alguien decirle si está abatido Vale, puedo confirmarte con Con prismáticos No lo sé Ojo, ojo Nos disparan del lado izquierdo Nos tramo al otro lado del muro Adelante, dime Ok Vamos a meternos en los edificios Y estamos Nos vamos a los edificios Vamos a protegernos en los edificios Ok, mantener y echar un ojo A ver si veis a los cabrones Que nos están disparando Más o menos es en En el lado izquierdo Rumbo a 2.30 2.40 Por ahí tiene que haber alguno Me cago en la puta Madre mía Sí, está en el edificio De más abajo Pégate a la A la fachada Y avanza por aquí Que llegas de sobra Madre mía Vamos a reagruparnos En el edificio En el edificio Que está Mierda Más a Whisky de nuestra posición Que vamos a buscar una salida Me salgo Oesia Vale, gracias Vale Vamos a reagruparnos Y tenemos que buscar una salida Que si Hacia Hacia Las siguientes edificaciones Las que tenemos en 3.00 Aproximado Déjame ver el mapa Yo sobre todo Porque estoy reventado Y me tembla mucho El pulso Como parada Claro, es que encima Estamos con Unas miras No hay nada Yo tengo una mira De punto de rojo De las balas ¿Quiere que crucemos corriendo? Esto es lo que podemos llegar Sin parar Ok, en teoría Tenemos nuestro Nuestra una O sea, nuestras once Perdón Cubierta para hacer un salto ¿No? El vehículo Que ha aparecido Está Está Sí Lo que sería El whisky Podríamos avanzar ¿No? Sí Sí Están abatidos Los de la carretera No sé si habrá más Vale, pues vamos a hacer eso Vamos a intentar llegar A esos edificios Y a ver si somos capaces De tranquilizarnos un poco ahí A ver si podemos hacer algo Para aproximarnos Más seguro Si os dais cuenta Si os dais cuenta Nada más que lleguemos Al siguiente grupo De edificaciones Tenemos un montón De árboles Y más coberturas Aquí estamos Superexpuestos Vale Va a ser corriendo Sí Porque estamos Todos muy Vale Vale, podemos hacer Una cortina de humo Mientras avanzamos A ver Si quiere tiro Sí La dirección del viento Ahora mismo No sé exactamente De dónde viene No hay viento Señor Venga Venga, ok Vamos a intentar saltar Si nos abren fuego Desde la izquierda Nos tumbamos Hacemos una línea De tiradores Y respondemos con fuego Recordad que Ahí vamos Sobrados de cargadores Así que no tengáis Miedo a disparar Vale Venga, adelante Ok Venga Venga, adelante Vamos Vamos, vamos Va, va, va La torre está despejada Hay que correr Dale, dale Un civil a la izquierda Un civil a la izquierda Un civil a la izquierda Vale, más humo Ok En teoría De donde De donde Deberíamos Recibir posible fuego Sería de detrás De los árboles Porque no tenemos visual Vale Tenemos un civil A la derecha Ojo, eh Afirmativo Es una amenaza Elimínalo Vale Ok, señores Pues ya sabéis Lo que significa eso Si hay un tango En esta zona Puede haber más Así que vamos a intentar Limpiar la zona Por vino míos Venga Cada uno con su compañero Y vamos a organizarnos un poco A dejar El sector seguro Venga Nos tramo Tú estabas conmigo Russo Y Termi Van juntos Ok Venga Venga Nostra Vente conmigo Que si hay Martins Que limpien El que tienen Ahí delante Y Sí Esta misma Esta misma Que tenemos aquí Para Russo Y para Termi Nosotros vamos a limpiar La que está La que está Más al sur Sígueme Nostra Venga En táctico Venga En táctico Tranquilos Cuidado Hay un murete Ahí abajo Esta zona Es La más peligrosa En la que podemos estar Claro Atentos Para abrir la puerta Le cubro de pie Ok A partir de ahora Me muevo agachado Para que dispares Por encima de mi cabeza En teoría La planta De abajo Está limpia Déjame Comprobar El puto bosque Ese que tenemos Ahí Que no veo Nada Vale Parece limpio Copy En las mismas Condiciones Vale Tenemos un vehículo Por ahí Si es una amenaza Cubriros Con Meteros en un edificio Y cubriros Vale Nostra Moabre Cuando quieras Abre Abre Ok Vale Esto está limpio Derecha limpia Vale Me llama la atención Que esta puerta Esté abierta Ojo Vale Limpio Voy a cerrar Voy a cerrar esta Que no quiero sorpresas Vamos a limpiar La planta de arriba Vale Limpio Ok Te abro la puerta Abro Abro Vale Está limpio Limpio Ok Venga Bajamos Si Echa un ojo Echa un ojo A ver si Si puedes Localizar Localizar Algo Vale Nos disparan Desde la izquierda Atrás 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 Por igual Te puedes cubrir Con el murete Si Podemos hacer Una Una línea Y los dos A ver si Lo veo Lo veo Rumbo 2 1 0 A media altura Detrás de los árboles 2 1 0 Entiendo Si Los ves Hay dos Dos unidades Uno lleva un RPG Vale Vamos a esperar A que esos cabrones Salgan por la izquierda Tu tienes una mira Con Vale Vale Tranquilo 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 El puto árbol este Que tenemos delante Nos fastidia Lo veo Lo veo Mierda Son tres Son tres unidades Recargando Vale Tenemos un vehículo Artillado a la derecha Vale Ahora están en visual Vale Te has cargado a uno Los tenemos en visual Estamos Nos tramo yo Eliminándolos Vale Recargo Amenaza eliminada Mantenemos 10 segundos Y nos largamos Por si hay otro Detrás de los árboles Que no hayamos visto Vale Nos tramo Nos piramos Venga Vamos Vamos a dejar La puerta abierta Y intentar Reagruparnos Con esta gente Vale Nuestros compañeros Están a la derecha BTR en visual A ver si es posible Fijar ese Ese blindado Y eliminarlo Está a media altura En la colina Martín Resistencia Vale Vamos a cubrir Hostia Cuidado Joder Le ha dado de lleno Y no le ha hecho nada Ahora Le ha pegado dos veces Vale Se han bajado las unidades Cuidado 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 Buen disparo Buen disparo Le ha disparado dos veces Vamos a intentar Reagruparnos Con nuestros compañeros A ver si podemos Seguir avanzando Hay un hombre Bacia Entre los árboles ¿Lo ves? Regate A tu derecha A tu derecha Vale Estamos aquí Entre un Vale Los veo Los veo Veo uno Y el de la derecha Lo he perdido Está detrás del arbusto Vamos a ir unos 20 metros A la derecha A esas rocas Nos tramo E intentamos cubrir Desde ahí Venga A ver Negativo no le veo Negativo no le veo Ya que es eso Ya que es eso tío El helicóptero de ataque Al suelo Al suelo Al suelo Ha sido un helicóptero enemigo Martins Necesitamos saber tu posición Estoy aquí con vosotros Si lo se lo se Ahí lo tienes Termin Si si ala Cubro 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 la puerta Cubro la puerta Voy a avanzar Hacia la puerta A ver si veo algo Madre mía Madre mía Es que Tenemos helicóptero encima Estamos operativos Pero tenemos helicóptero de ataque encima Estamos jodidos Vale Vamos a meternos en esta edificación Nuestra Bueno aquí no la estamos jugando Como nos ve al final Nos va a pegar un pepinazo ¿Quién dispara? Vale Han derribado el helicóptero Joder que alivio ¿Quién ha sido? Muy buena ruso Copiado de Delta Copiado de Delta Ah vale Copiado de Delta Madre Madre de Dios Así es Quítate el torníquete Martins Estás seguido Te necesito sutura Vale que sea Te voy informando Más o menos del avance Que vamos a hacer Vale Vamos a En cuanto estemos operativos Vamos a salir Hacia Whisky Vale Quiero intentar llegar A la calle principal Y buscar coberturas Para después bajar Hacia Sur Whisky Joder Vale Dígame Vale vale Hay bastantes muros Para cubrirse Así que podemos ir Era un civil De hecho De hecho La última información Que tenía Es que era un civil No llegué a ver Al civil en cuestión Así que tenemos Que estar atentos Yo no sé Si es un civil Yo lo elegí hoy Vale 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 ok Bueno que sea Pues vamos a retomar La formación de avance Y vamos a intentar Ir de cobertura En cobertura A ver si no nos metemos En un fregado Vale ¿Puedes pedirle a la 10 Que se intente carga El helicóptero Porque nos daría la vida El helicóptero Ha sido derribado Tranquilo Ah Genial Martins Dime estoy arriba Estoy arriba Pues No me voy sin mi binomio Joder Estoy arriba Estoy arriba Sí Son unos guantes Vale Martins Nos vamos Bajo Bajo Bajando Mirando a ver si ve Ya el El antiaéreo A la nuestra Venga Adelante Venga Cuatro Me muevo Vámonos Vale Tenemos un tanque Joder Seguimos 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 moviéndonos A ver si Si encontramos La forma De entrar En En cuestión En teoría El El objetivo Prioritario Era limpiar La ciudad Entiendo que En cuanto Eliminemos Las amenazas Estará cumplido Por eso Vamos a entrar A limpiar Mucho Cuidado Cuidado que por aquí Tenemos antiaéreos Como nos pillen Nos follan A ver Vale informan que el aeropuerto está despejado El 1 El 1 se está yendo Martín ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? No tengo ni idea Vale Vale Nos abren fuego desde izquierda Izquierda de nuestro avance Parece que es un tío aislado Vamos a buscarlo Que sea Hay una zona Hay una zona interesante Para observar Que es por esa carretera Por la carretera Que tenemos exactamente En 2-1-0 Si hubiera una Si hubiera una Vale Veo Veo movimiento Dejadme comprobar Que pueden ser aliados No lo tengo fijo Vale Negativo Enemigos Enemigos En la carretera Que sube a la derecha En unas piedras Visual Nos veo Nos están disparando Sí, sí, sí No, no Confirmo que es un capullo Así que podéis Podéis dispararle Vale Vale, la habéis dado Eliminado Eliminado Buen trabajo Eliminado Alto el fuego Si no tenía cara de aliado Con ese trabajo Exacto Vale Adelante Nos vamos a mover Vamos a intentar llegar A la posición Donde hemos eliminado A ese tango Que estamos en una posición Elevada Y tenemos buena visual Ya cubriremos El sector de la izquierda Vale Martín, salgo No se mueve Venga, nos tramo Adelante Vale, Ruso, dale Me muevo Si, caemos Caemos todo Eh Martín Me cubrí Mientras Limpio la casa Limpiamos Lima Venga, adelante Entrar Cubro Vale Vale, es un ametrallador Y hay que localizarlo Tranquilos Está por 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 whisky Sí, sí, está 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 más o menos A rumbo 310 Me voy a asomar Ligeramente Muy capullo Tiene que estar Detrás de un arbusto Vale Por la derecha De esta edificación No está Si no me hubiera Reventado ya Joder Este susto Ok, de silla Perfecto Nuestro siguiente punto de avance A las rocas A las rocas de 230 Y nos abrimos ahí un poco en cuña A ver si somos capaces De defender nuestro avance Hacia una visual buena Del pueblo Vale, salgo Vale, alfa está en la población Venga, nos movemos Adelante Ok Déjame comprobar La posición A toda la malla Delta Entrando por North Echo Por North Echo Hacia la población Estamos ya encima Como quien dice Oye, ¿y ese humo de ahí? Lo habrá tirado El capullo Del ametrallador Que teníamos en esa zona Vale, alfa está entrando Desde Sureco Están más o menos En A nuestra izquierda Ligeramente Vale Pues nosotros vamos a seguir avanzando Poquito a poco A ver si tenemos una visual De las edificaciones Es un tango Pero está abatido Tranquilos Yo no lo veo Ah, o es un conejo Un conejo No, no A ver si veo algún vehículo No Tenemos un tango ahí en la montaña Pero está lejísimos Sí Lo veo Voy a comprobarlo con los prismáticos Buah Ni tanto que lejísimos Es muy probable que sea un tirador Y de hecho hay un cadáver al lado Sí, pero me parece raro Que esté ahí de pie Sí, pero estoy comprobando con prismáticos Si no me parece Bueno, como están tan lejos De momento para nosotros No es una prioridad Estar pendiente de esa gente Si es que están a más de un kilómetro Tiene casco Parece que no tiene casco Va con un pasamontañas Vale, nosotros estamos Según vayamos avanzando Hay que tener muchísimo cuidado Con el fuego, amigo No os calentéis Que sé que tenéis unas ganas De disparar de la virgen Bien Vale, señor Próxima posición Vale Vamos a seguir avanzando Paralelos al camino Que tenemos a la izquierda Y a ver si tenemos La posibilidad de De observar Pues las primeras edificaciones Y ir limpiando Desde la ventaja De la altitud Claro, por eso Por eso me parece sospechoso Voy a marcar en mapa Nuestra posición actual Dime, Gessia Dime, dime, dime Sí Sí, sí Tú vete eligiendo Vete eligiendo Una ruta que sea segura Para el grupo Y de la que vamos avanzando Nosotros vamos limpiando Todo lo que nos encontremos Vale Posición final El centro de la población Por ejemplo No vamos a ir más allá Del centro Porque se supone Que tenemos compañeros Que entran en dirección contraria Vale Salgo acá Dirección Dos días, señor Perfecto Venga, pues prepararos Que nos vamos Se mueve Adelante, cuando quieras Vale, nos tramos Estamos Vamos Vale, cuidad Contactos delante ¿Eh? Mortero Sí Es una pesada Sí Venga, señores Nos vamos Nos vamos Señores Nos vamos Vale ¿Dónde está Nostramo? Ahí atrás Vale, venga Pues reagruparos ahí Se ha apagado al tirador Y se ha tomado Vale, vale, vale Venga, no pasa nada Está muy lejos Yo creo que no es una amenaza Joder, tenemos una metralladora Pesada a la izquierda Vale Vale Venga Recuperamos Recuperamos la numeración Vale Un vehículo abandonado Sospechoso Cuanto más cerca Cuanto más cerca estemos Del centro de la población Vale Creo que tenemos Enemigos exactamente En Whisky ¿Eh? Aproximación Whisky Y muy cerca Unos 100 metros A la derecha Sí, lo sé A ver si podemos Entrar en este patio Y echar un ojo Por el otro lado del muro Que sea Tener cuidado Porque a la derecha A pocos metros Se oyen Disparos ¿Eh? En el descreste En el descreste Un momento, un momento Mantén Whisky, mantén Voy a poner Voy a poner morfina Que estoy reventado Vale Mantén Vale, sí Si necesitas Vale A los tengo como nueva Vale Vale Contra araca Ha caído alfa En un patio De una casa ¿Eh? Ha caído alfa En un patio De una casa Así que ojito Y eso suena muy cerca Sí, sí, sí Lo sé, lo sé Venga, venga Un asalto Vale Cubriendo izquierda Vale Abatida amenaza Tenemos una pequeña edificación A la izquierda Nos tramo izquierda Vente, vente Vamos a envolver Esta edificación Por la izquierda Y vamos a limpiarla No va a ser que haya uno En la puta esquina Y cuidado con la ventana Vale Vale Es que tenemos El jolgorio aquí mismo Venga, salto Vamos por limpio Sí, vamos a entrar por aquí detrás A ver si hay algún cambro Vale Patio trasero limpio Ok Ok El fuego enemigo El fuego enemigo Creo que viene de rumbo 320 Una cosa así Está por detrás del muro De la Copio Espera un momento Vamos a seguir Vamos a seguir con el plan Con el plan Vamos a seguir limpiando este camino Edificaciones próximas a este camino Y luego ya nos vamos hacia el centro Hacia la calle principal ¿Es esta la izquierda? La silca esa como la de Eso No sé yo ¿El qué dime? Suena el frente ¿Lipiamos el del frente? Sí Si es que estamos muy cerca de los disparos Yo creo que estamos avanzando hacia Hacia el Hacia la fiesta Estamos en Carretera principal Ok Cambia la posición Carretera principal Tendríamos que ir directamente Movernos hacia Whisky Para estar en la En la carretera que parte La población en dos Eh... Sí Correcto Vale Pues vamos a ir por el margen derecho Cubierto con las Con lo que haya Vale Permiso primero para ir al margen izquierdo Y después saltar al derecho Adelante Vale Salto al... Corro Cubro Madre mía Al que haya traído el móvil a la misión Se le va a caer el pelo Lo que no sé es como hay cobertura Cuidado, cuidado Nos abren fuego A nuestra derecha Están a nuestra derecha A nuestra derecha Granada 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 hacia Hacia Whisky Cubriros Casi imposible Que le haya dado Pero oye Sí, sí, sí Vale, vale, vale A ver si puedo ver algo Vale Tengo Tengo contacto Con un civil Estático Vale Podemos Eh... Salimos y saltamos Al otro lado de la calle Venga Venga, nos tramo Adelante Salta Venga, saltar Que os cubro yo aquí No Vale Sí, sí, sí Tenemos uno por detrás Sí, ligeramente hacia No Negativo Voy a lanzar una granada Hacia la zona de la casa en ruinas Delante de nuestro Delante de nuestro Mierda Joder Ha rebotado Contra un puto árbol Yo que sé Lo que ha Lo que ha pasado Vale Vamos a lanzar humo Vale Termi Vete a Asistir al Al hombre inconsciente Antes que a mí Que yo me voy a estabilizar Estoy lanzando humo Alfa, humo Si podéis Todo lo que podáis No, no Si estás hasta Pasar, pasar Cuanto más humo vaya Joder Vaya hostia Que me ha pegado la granada Debido de rebotar Contra un árbol No lo entiendo Vale Vale Venga, ruso Nos vamos Vamos a saltar Prepárate Vamos, salta Me estoy comandando el pulso No, está muerto Está muerto Mierda, joder A ver, realmente No está muerto Si tuviese EPA Le podría Intentar reanimar Pero como no hay hospital Es imposible Ah, vale, vale, vale No se puede pedir un No, no, no Ni de coña No hay helicóptero No hay helicóptero De esta acción aquí Y ni siquiera sabría Donde está el hospital No lo sabía Ni Ni mando Cuando le he preguntado Vale Vale, no se puede hacer nada No se puede hacer nada por este hombre Así que nada Tenemos que seguir Tiene que venga Que le curo Estoy Estoy con venda Y morfina Solo me tendrías que suturar Ven, tiro al suelo Y no sabemos Donde está el tango Vale Ya está Pues está en dirección 40, 50 Algo así Acaba el humo Joder Qué pasada el humo Macho Lo he tirado bien Sí, sí, sí Vale No sabemos dónde está ese cabrón De hecho yo he tirado una granada Ya ha rebotado contra los árboles Y al final me ha acabado saltando la metralla No me ha dado de milagro Vale Vamos a continuar avanzando Gessia Hacia la calle principal Vale Vale Salgo por acá Porque traeis mis brazos, ¿sí? Adelante Por donde consideres que es seguro Martins Venga, vámonos Estoy, estoy, estoy Adelante Venga Me cargo He echado una joven Un civil, ¿eh? No os asustéis Tomo a izquierda Oye Vale Un civil aquí asustado Más asustado estoy yo que él Ya te digo Un pozo Vale, me meto dentro Venga ¿Eh? No, no Ha disparado Martins No, no, es por asegurar si estaba muerto La próxima vez avise, por favor Que me acabo de llegar un susto de la... Pero si no te aviso, no te preocupes Vale, es que tenemos cadáveres por nuestra izquierda Según avanzamos Hay muchos cadáveres Igual tenemos que ir dos más hacia el centro En la parcela de enfrente Vale Andando Con la calle, vamos Si os dais cuenta, esto está barrido de cadáveres Estamos entrando por una zona que yo creo que ya está limpia Puede ser, sí Lo veo, lo veo, lo veo Voy a abrir esta... Voy a abrir esta puerta para tener visual de la calle Escucho el avión, eh Vale Parece que ya han estado por esta zona, eh Sí Sí, 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 sí Ahí aliados, ahí Cruzo del lado derecho como quería, señor, eh Salto Ok Adelante Venga, ir saltando, vamos Vale, dos saltos Salto Tres Ok Ok, pues ahora sería cuestión de ir avanzando hacia Whisky Y limpiando Aunque veo que por aquí hay cadáveres En teoría no sé Que yo creo que ya a partir de aquí no vamos a encontrar cadáveres en todos lados Pero así seguramente hay anónimos Claro Va a ser complicado limpiar al 100% todo esto Hay muchísimo terreno que peinar Más si estamos solos, señor No sé cuántos quedan Cuántos retiros quedan Afirmativo Voy a... Ojalá estuviese más solos Porque entre más cada tenemos que tener cuidado con haber donde están los aliados Claro, voy a pedir un informe de situación de las demás escuadras A ver cómo estamos Atención, tengo aliados en visual Ok Vale Delta para toda la malla Necesito información de estado de escuadras hermanas ¿Dónde estamos? Voy a marcarlo Pegados al minarete Pegados al minarete No creo que sea el que tenemos exactamente en 40, ¿no? Dentro de la población dando cobertura Pues no tengo que ir Por alto Ahí es donde he visto las unidades salidas Al este de la población O sea que ya nos han pasado De hecho creo que... Nos cruzamos pero por los dos lados De hecho creo que... Exacto, que les hayamos adelantado, puede ser Nosotros venimos por la torre de la... Hay un descreste en el oeste Por la izquierda Vale, unidades salidas a la izquierda del cruce Sí Vale, veo unidades salidas caídas Creo que sé que es cuál es el patio en que cayeron todos Tres unidades Bueno, pues posiblemente tengamos que limpiarlo, Gessia Igual queda algún... Claro, sí, queda... Es muy posible que quede alguna... Unidad enemiga en la zona Adelante Vale, salgo por ese lado, señor Martín Vale, dos se mueve Adelante, bravo Posición... Última posición Marcada en mapa A las 18.05 Estamos recibiendo fuego Desde North Echo Están disparando a un civil Están disparando a un civil que hay en medio de la calle Al este Recibido de Delta Bravo Creo que estamos muy cerca Estamos próximos Ojo con fuego, amigo Dime Hay un civil aquí enfrente Y están disparándole al este O sea, desde la zona por la que hemos venido No sé si son aliados o enemigos Eh... Sí, tenemos una escuadra hermana Que estaba al este Así que tenemos que tener cuidado O sea, aquí Desde aquí hacia el este Del civil Estaban disparándole De hecho, a lo mejor se me encargó todo No, no, sigue estando ahí Lo que pasa es que tenemos Tenemos que tener cuidado Tenemos aquí a A compañeros Mira, estoy viendo ahí a A un operador Vale, vamos a avanzar por este lado Vale, que sí Estoy a A tu altura Es que yo no sé Qué hace ese tío ahí en el medio No lo entiendo Joder Bueno, pues vamos a A esperar Un punto de reunión Un punto de reunión Copiado de Delta En movimiento Recibido Señores Tenemos un punto de reunión Con el cruce Hacia atrás de nuestra posición Así que en cuanto limpiéis Ese patio Volvéis Y nos reagrupamos Recibido Venga, nosotros tres Nos vamos a reagrupar Con nuestros compañeros Están Están Ahí atrás Es un javelin Sí, eso es un javelin Sí Joder Otro puto Civil por aquí El cruce de Razman Es este Así que por aquí Tienen que estar Creo que nos van a A venir a recoger Joder Acabo de ver a la escuadra Por aquí Cuidado Señor ¿Qué hace usted aquí? Lárguese Coño No ve que Puede recibir un balazo En cualquier momento Los civiles de aquí Tienen dos cojones ¿Eh? Lo sé ¿Cuál es la cosa que son? Para darle con la culata Vale Clic izquierdo Venga, pero vamos Hacia el cruce Seguid, seguid Hacia la carrera principal Y continuamos Hacia el cruce Hacia el sur Lo tenéis en el morito este Que no me sube Mira cómo mira el arma A ver si va a tener un cinturón Y volamos por los aires Seguid, seguid A ver Se lleva al final como Amigos Rumbo sur Derecha, rumbo sur Ese está con un móvil Ese es sospechoso Adelante, dime Uno y dos Rumbo sur ¿Dónde vais? Hola Rumbo sur Estamos en En retaguardia Volver hacia atrás ¿Esto no? Sí Nos vamos a ir hacia el punto de reunión A rumbo sur Si es que El cruce es aquí, ¿no? No sé La 10 todavía Se lo está pasando bien ¿Dónde hay que dar? Hola señor ¿Dónde están los servidores? Vale Señor Me está llamando Me parece ¿A mí? ¿Asesino? ¿Has asumido paso O tienes mando desde el principio? No, negativo El mando cayó al Pues hará ya más de una hora Soy el El mando de De Delta Creo que tenemos La ciudad controlada Creo que le están ascendiendo Joder Increíble Podemos solicitar ya Extracción Tenemos que curar a los heridos La ciudad la tenemos bajo control Todos estos que ven aquí Si hay algún herido Puedo curarle Exacto Tenemos a Tenemos al Al sanitario Por si hay que estabilizar A algún compañero Pero sí En cuanto estemos todos Yo creo que podemos Extraer Dígame Creo que no has hecho Mucho ejercicio En la misión de hoy ¿Verdad? Joder Menudo rodeo Me he ceñido a las órdenes Y las he cumplido Pero desde luego Tengo las piernas Como un ciclista Madre que te parió Estoy en forma Y tengo un hombre Que ha ido toda la misión Con 40 kilos Como un campeón Vaya pateada Que nos ha tocado hacer Increíble Bueno por lo menos Hemos tenido acción Y hemos sobrevido Presidente Qué pena Ahí nos tramo Cuando cruzó Esa puta calle Macho Joder Nosotros ya nos disparó Pero Abatimos a uno Y quedaba a otro Vale Pero Una foto Antes de salir Rapidazo Vale Yo la saco Si ya quieren Vamos La saco yo La saco yo Si antes para arriba Vamos a hacer Profoto Y luego los que quieran Esta oveja Esa oveja Es Medina Que te cagas ganadores Yo quiero al lado de Martin Que buen minomio Esto es lo que estás haciendo Marte o qué Lo voy para acá Hola ¿Por qué estás sacando la oveja? Oveja bien justa Me puedo cuidar la oveja Pero Es que la haga yo Pero como la decisión Poner la cabra delante Ya no he tumbado delante Ya estoy aquí ¿Sabes? Más o menos ¿Quieres hacer la foto? ¿La cabra? Sí, por lo que esto sí Porque no veo No veo el fotógrafo No, la voy a poner Para los lados Por la legión No, no me tapas Con la cabra de Cabra de Cabra de Patata Cabras con patata Cabrón Monotermi Ha sido un placer Ruso Igualmente Ha sido un placer Ha sido un trabajo cojoludo Lo hemos perdido a un hombre Ha sido una pena Y ruso igual Trabajo cojoludo Estás Estás en Una forma Buenísima Perfecto Muy bien Ha sido un honor Te voy a tu lado Martins Y a ti no te voy a decir nada Porque tú eres un compañero Mío de armas Y sé muy bien Como Bueno, que cojones Ha sido un placer Martins Venga Venga Que sea Tío Campeón Suerte Los que se quedan Será muy poca Los que quieran Con los reales Ha